La serie más longeva del país está a punto de cumplir sus 20 años en la pantalla chica. Como la mayoría sabe, el prestigioso elenco de Cuéntame se encuentra grabando la 22ª temporada de la cinta que tiene prendados a los españoles de la pantalla chica desde hace 20 años. Pues precisamente este lunes 13 de septiembre de 2021 se cumplen las dos décadas al aire. Enhorabuena. Lo cierto es que la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato no deja de sorprender con las novedosas puestas en escena de sus personajes principales y, a raíz de esto, los fans enloquecen con cada nuevo detalle que se descubre de la misma. En esta oportunidad te contamos que hemos recopilado las curiosidades nunca antes reveladas de la aclamada telenovela. En concreto, haremos especial hincapié en los adiós repentinos de algunas figuras que trajeron consigo salidas abruptas por parte de los actores. Entonces, el cambio de su título obligado y las teorías en torno a la verdadera localización del barrio de San Genaro. Tal y como adelantamos en el primer párrafo, mañana se celebran 20 años de la primera emisión de la producción de televisión española que iba a llamarse en principio nuestro ayer. Sin embargo, los responsables de esta decidieron ponerle un nombre más comercial, optando así por el homónimo que lleva la famosa canción de Fórmula V. La idea de los productores era acompañar al tema que servía como cortina musical de Cuéntame cómo pasó. De hecho, terminó quedando este último nombre porque el anterior ya estaba registrado por una empresa que amenazó con demandar a la entidad de comunicación. Si, así lograron evitar problemas judiciales, respecto a la ubicación original de la localidad en la que vive una de las familias más queridas de España, los Alcántara, podemos decir que hay varias teorías de la zona en cuestión. Según lo publicado en Huffington Post, una fuente allegada al equipo que trabaja detrás de cámaras en la serie de primetime más longeva de la historia de la televisión en España.